Quien busca amor y sonreír Encuentra el bien, su propio fin No hay despertar en un lugar Sin mal, sin paz, con barrio grande Yo existo y soy, soy el jubial Pureza en flor, pobreza y sal Leválame, ronda ilusión Chacareras de corazón Profundo amor, ¿por dónde vas? Mira el color de mi soñar Buscando ser mil veces fiel Y no me llagas sin su poder La vida va, con quien quiere Seguirá ya su caminar Leválame, ronda ilusión Chacareras de corazón Chacareras de corazón Buscando la Salamanca Hasta los montes Llegué, fui pidiendo para mí Fortuna, fama y poder La noche volvió mis sombras Antes del amanecer Calló con pluma de oro Cantándome abrió un portal Allí dentro pude ver Los pájaros despertar con su trino Me enseñaron a sentir la libertad Yo soy el árbol más viejo Que existe en este lugar Muchos siglos de raíz Que otorgan la facultad Para ser quien te reciba En ausencia de su país De lejos escucha un bombo Eso que deja de ser fiel Es nudo el viento gris Seguirá o no se acelera En el aire En chacareras Que regresan en la tierra Poco fui conociendo Secretos del socavón Que no implanta ni elicir Que sirvan para el amor Porque hay un tiempo Que está unido Con la memoria del sol Un hombre incendió su pueblo Efermo y creyéndose Cuanto más daña a Dios Y muere sin comprender Que está en la naturaleza La excelencia del poder La fama, la gloria eterna Que alguna vez sucedió El dinero puede ser Tal vez una condición La fortuna es el tesoro Que se guarda el corazón Buscando la salamanca Hasta los botellos Fui pidiendo para mí Fortuna, fama y poder La noche volvió a tus ojos Antes de la noche ¡Bravo!